Yaceli, ¿tú estás por ahí para el Merlix? Yo también, en el Merlix. Hola, señores, nos encontramos aquí en Hialeah Garden. Y las croquetas de Pío no van. En casa el Tito ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Vamos a tirar los papelitos a ver qué paloma le toca. Te digo así, ¿quiere un ca? Esa parte del casco no salió en la grabación. ¿No salió en el casco? A ver, Tito, coge ahí más, hasta ahí. Esa misma es la que le toca a Tito. A ver cuál es. A ver, va, el gato. Cuatro. Cuatro. Deja ver, violumbra para acá, tío. Uno, dos, tres, cuatro, está aquí. Si yo la cojo, vale doble, porque a mí no le incomodo que estoy yo aquí. La cuatro, la paloma sandra, una omarie blanca con bata. Ya, mira, ya quiere volar ya. El rojo, el rojo de Tito, caballero. Se parece el vallo, Juanito. Ahí entró el palomito ahí, caballero. Y salió inmediatamente. ¿Salió? Inmediatamente. No, brincó para el techo, para el mismo techo ahí. Son las tres de la tarde. Ahora sí salió. Son las tres de la tarde, caballero, y tenemos el sol arriba todavía. Bien fuerte. Parece que va a ser un verano caluroso. Está caluroso. Viene bajito, va a entrar por aquí, miren. Está volando bajito el palomito, caballero. Va a salir por aquí. ¿Entró? ¿Qué? Cuatro, ¿eh? Ah, pues, la... Dime, ¿yui? ¿O cogieron los cinco minutos? ¿Qué ha pasado? Cinco diecisiete ya llega, ¿eh? Cinco minutos el palomito en el techo, caballero. ¿Qué tío adentro de la buchera? ¿Cuánto? Descalificado. El sol está bien fuerte hoy, caballero, pero este es un palomito que se conoce, que vuela fácil una hora sin tocar el techo, sin embargo hoy... Hoy le han pasado esto a dos palomos ya, el del... El del piscinero, y ahora el del palomo volador, y no eso, y el otro día, ayer, en Casa de León, el sol los mata. El sol está fuerte, y ahora empieza la caliente, ahora empiezan los calores. Yo vi en la televisión ahí el pronóstico que hacen con una marmota, y dijeron que este año va a ser un año caluroso. El palomito tiró ahora aquí una paloma azul. Paloma, paloma, no sabemos si se llama macho, es macho, está fajado. Está fajado, es macho, mira. Pero le metió un tirazo ahí que no lo dejó ni pensar contra el techo. Ah, lo bien que se le mete adelante, compadre, eh. Mira, lo defondó, mira. Mira, lo defondó completo. Mira, que se le meta en el cajón, espérate, ah, se va a fajar, bro. Claro, si es macho, sé. Ya, si ya se fajaron, ahora qué le va a hacer, le tiene que dar caer a golpe ahí. ¿Quién tuviera un lazo? No un lazo, ¿quién pudiera subir el techo ese y meterle un manotazo ahí? No, 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 no.